Exacto. Sí, si bien es un instituto superior de profesorado, como así lo indica, también está la posibilidad de optar por una tecnicatura en informática aplicada. Entonces, tenemos una variedad de profesorados para los niveles inicial y primaria, sino también para secundaria, y la oferta de la tecnicatura en informática aplicada. Entonces, no solamente hace referencia a que sea de profesorado, sino que está esta posibilidad para aquellos que, bueno, que opten por otra carrera, ¿no? Bien. ¿Son cuántas carreras entonces? Y para este año, 2013, las carreras que se van a abrir son el profesorado de educación inicial, profesorado de educación primaria, profesorado de educación secundaria en biología, y la tecnicatura en informática aplicada. Bien. Dada las experiencias de los últimos tiempos, ¿cuál es la carrera que más convocatoria tiene? ¿Cuáles son los que los alumnos más inscriben? Hay un poquito de todo y depende de los años también, ¿no? Es decir, hace cuatro años que se empezó a abrir nuevamente los profesores de educación inicial y primaria. Y anteriormente estaban los profesores de educación secundaria. Entonces, es como que la oferta es un poquitito para todos también. Y optan. También tenemos que algunos alumnos empiezan algún profesorado en inicial o primaria y después deciden anotarse en un profesor de educación secundaria. Todo lo que implica, ¿no? La lógica de ese sujeto que aprende también. Seguro. Seguro. Que quiere formarse íntegramente, igualmente. Patrici, ¿cuáles son los horarios de cursado? Son de 15 y 30 a 21, a partir de este año, ¿sí? Los chicos de primer año se pueden inscribir todavía porque, si bien la inscripción empezó en diciembre, continúa ahora en febrero y en marzo. Y es a partir del 13 de febrero hasta el 15 de marzo, ¿no? Para los aspirantes a primer año. Bien. ¿Y deben tener el secundario completo o pueden adeudar alguna asignatura y completar una asignatura en marzo? Algunos chicos adeudan. Tienen un periodo para presentar, creo que es hasta junio, mitad de año. Y después, sí, ya requieren tener todo el secundario aprobado para continuar. Seguro. Lo ideal es terminar, que no queden materias pendientes. Claro, lo ideal es. Digo, para no estar en zozobra durante los primeros seis meses. Claro, porque están un cuatrimestre cursando y todavía no saben si pueden continuar con el cursado. Bien. ¿Y la documentación que hay que presentar, cuál es? Bueno, una de las cuestiones es la presentación de este certificado de estudio, traer una fotocopia junto al original y si no, el certificado de estudio en trámite, en el caso de que no haya completado la secundaria. La fotocopia del DNI junto al original, fotocopia de la partida de nacimiento también junto al original y lo que se está pidiendo son dos fotos 4x4. Claro. Eso es para inscribirse. Después, bueno, secretarías se piden otros, este, otra documentación que también pide el ministerio, ¿no? Está muy bien. Bueno, toda la zona reciben alumnos de toda la región, ¿no? Sí, nosotros estuvimos publicitando allá a partir de diciembre, en realidad sí, es toda la zona. Galve, San Jerónimo Norte, San Jerónimo de Sauce, Matilde, que en realidad son chicos que es la única oportunidad que tienen acá dentro de esta zona. Bien. Gracias.